Dicen ustedes que luchan contra la corrupción, pero ¿por qué la Fiscalía se ha quejado de que no les envían información? Dicen ustedes que les han llamado mucha gente. Lo que tiene que decir es quién llamó a la señora Armengol, quién le llamó a usted o a su actual jefe de gabinete para darle el nombre de soluciones de gestión. Lo que tiene que explicar es por qué obedecieron, por qué dijeron sí, porque el señor Lambán dijo no. Tienen ustedes por qué explicar por qué la señora Armengol tuvo las mascarillas tres años en un almacén. ¿Se trataba, señorías, de apurar plazos para que caducase una posible reclamación de reintegro?